Solo el amor es la salida, limpia, construye, concibe, pero crea... De padres hondureños, Miguel Ángel Guerra nació en la ciudad de Nueva York, aunque parte de su niñez la pasó en Honduras. Miguel representó a los Estados Unidos en el conocido Festival de la Voz y la Canción Oti Internacional, obteniendo el primer lugar con el tema Todos. Este acontecimiento representa la primera vez que Estados Unidos ha obtenido este premio. Gran premio, gran premio de la canción iberoamericana, 1986, para Estados Unidos. Canción Todos de Bill Maplanas, con arreglos del maestro Juan Salazar y la interpretación de Miguel Ángel Guerra. Posteriormente, participó en uno de los festivales más prestigiosos en el ámbito musical hispano, el Festival de Viña del Mar en Chile. Letra y Música, Bill Maplanas. Intérprete, Miguel Ángel Guerra. Yo quiero ser esa sombra, que siempre te persigue. Quiero ser ese sueño, besar donde pisas, amar sin medida. Quiero ser, primero en tu vida, explorar ese mundo extasiado, donde cautelosa te empeñas. Encerrar la puerta, donde ir, te enviar un maquemela, descubrir los tesoros secretos que discretamente ocultan tus días. Su interpretación fue premiada como la más popular, según una encuesta realizada por Radio Internacional de Chile. Miguel se dio a conocer internacionalmente con los grupos Collage e Isisa. Sin embargo, un día Miguel se encontró cara a cara con Dios, a raíz de la enfermedad terminal de su hermano José Guillermo. Y es cuando Miguel decidió dirigir su enfoque musical hacia temas más espirituales y con un contenido más profundo. Ahora sus canciones contienen un mensaje diferente, con el amor a la familia, así como el amor de Dios. Este mensaje lo ha llevado a todo el mundo, teniendo incluso la oportunidad de cantarle al presidente de los Estados Unidos, George Bush, en mayo de 2001 en el primer desayuno de oración presidencial hispano en la historia de dicha nación. Miguel Ángel ha recibido varias nominaciones y ganó el prestigioso Premio Dog en la categoría Álbum en Español en el año 2001. A raíz del éxito Besos de Mariposa, Miguel unió esfuerzos con el Dr. Andrés Panasiuk y juntos han escrito un libro titulado Besos de Mariposa, el devocional, a fin de que los padres puedan enseñar a sus hijos, por medio de cuentos, buenos valores morales para que los mismos puedan disfrutar de una vida más sana. Miguel ha participado en proyectos discográficos como Ahora es el Tiempo, en el cual se unió a cantantes de renombre tales como Yuri, Marcos Guit, Marcos Vidal, René González y muchos más. También ha participado en dúos, como en el caso de la canción Only Love, junto a la conocida cantante norteamericana Sandy Patti. En cuanto a horas sociales, Miguel ha apoyado la Fundación Amor y Vida, organización que tiene como objetivo ayudar a niños que sufren con el VIH en Honduras, realizando conciertos navideños a los niños en San Pedro Sula dos años seguidos. Al igual que en un concierto en Miami para recaudar fondos para dicha entidad, Miguel ha sido nombrado director de actividades cristianas para América Latina y los Estados Unidos, una organización dedicada a promover las misiones a nivel internacional. Recientemente produjo el tema Bienaventurados, donde en el videoclip comparte pantalla con sus dos hijos. Bienaventurados, bienaventurados los sabrientos, sedientos de justicia, eres mi opano y mi fortaleza, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados, bienaventurados los sabrientos, cuando os superen y os persigan, cuando hablar en toda clase de calumnias contra vosotros por mi causa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.